Amigos, continuamos hasta ahora el Ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, ofrece un balance sobre la recuperación del servicio eléctrico en las zonas afectadas por el incendio en la subestación Boyacá. Escuchemos sus palabras. ...servicio entre Catedral como urbanización más al oeste de la capital y La Florida como urbanización más al este. Queríamos primero poner en contexto el hecho. La subestación, como ya le dije a ustedes, queda aquí a la altura de la Cota 1000 y esta subestación, que es una subestación de transmisión A230, interconecta con cuatro subestaciones en distribución que son Anauco, Uncere, Conde y Las Delicias, ¿no? Por ello, las zonas afectadas están desde la urbanización Altagracia y Catedral, pasando por la Candelaria, San Agustín, El Conde, y venimos hasta el extremo este, donde está precisamente La Florida y la urbanización El Bosque y La Campiña. Esta afectación duró desde las 10 y media hasta aproximadamente las 6 de la tarde cuando fue restituido el servicio en más de un 95% y a las 11 de la noche está a 100% restituido el servicio. Ahora, ¿cómo ocurre este hecho? Si ustedes ven esta foto, esta es la boca de respiración del sistema que baja la señal en el Guadaira Repano y por una galería subterránea la lleva hasta la subestación en Boyacá, que queda pasando la Cota 1000. Todo el sitio donde llega la señal que viene de Tacoa está totalmente custodiado y con su mecanismo de seguridad y lo mismo es la subestación. Por ser un tendido subterráneo necesita de ventilación a lo largo de la galería. Uno de los ductos de ventilación queda precisamente al lado de la autopista y es donde se produce el incendio, pero no solamente que no había vegetación para que se probara el incendio, sino que de alguna manera dentro de esta boca de visita entró un artefacto incendiado que es el que produce el incendio de los cables subterráneos y la posterior explosión de las dos tanquillas. Explota la tanquilla en el lado sur de la Cota 1000 y hemos tenido, y por eso tardó tanto la recuperación, la restitución no pudo hacerse subterránea porque de hecho todavía no hemos podido entrar a los ductos por temperatura. La restitución tuvo que hacerse aérea y eso llevó a cambiar todo el sistema de cableado del subterráneo a este nuevo esquema aéreo que yo en este momento lo que quiero es felicitar a nuestros trabajadores que lograron hacerlo entre las 4 de la mañana y la 1 de la tarde, cambiar 4 circuitos que iban subterráneos a un sistema aéreo y a partir de la 1 comenzamos las pruebas que nos permitieron recuperar a las 6 de la tarde. Esto demuestra la experticia que tienen nuestros trabajadores que han sido en este último mes bastante acosados y perseguidos por las guarimbas que se han dado a lo largo y ancho del país. El ducto, esta es una de las salidas en el lado sur, precisamente la explosión que se da en la boca visita lleva al consumo de todo el sistema de transmisión hacia el sur y hacia el norte. Por ahí algunos pseudo expertos, eso es la cuarta que querían privatizar la electricidad, dicen que este es un problema de piquipoda. Es difícil hacer piquipoda en concreto. La piquipoda se hace con vegetación, pero es que dentro de los ductos no hay vegetación. Esto no es producto de un incendio forestal, esto es producto de introducir dentro de la ventana de ventilación de un sistema subterráneo un objeto encendido. ¿Entienden? Entonces aquellos expertos sería bueno que se acercaran a los sitios, tomaran primero la información real y después opinaran, porque quedan muy mal con sus opiniones sin fundamento. Este hecho nos afectó, como ya le dije, desde la Candelaria hasta la urbanización del bosque y bueno, en un tiempo relativamente corto fue superado todo el incidente. Hoy el 100% de todo ese servicio está totalmente recuperado en las líneas de 69.4. Estamos trabajando en este momento, si ustedes van por la Cota Mila, a la altura de San Bernardino, van a conseguir más de 100 trabajadores de Cuerpo Elet que están levantando el tendido de 230, que interconecta... Pásenme la primera... Que interconecta la subestación de Boyacá con la subestación del convento que queda en el Marqueo. Hoy tenemos todo este servicio levantado y lo único que nos falta es restituir el anillo completo entre la línea 230 que viene de Tacoa y la línea 230 que viene de Guatirey y Guarenasca. Entonces estamos abasteciendo el este de Caracas a través de la línea, el sitio del convento y estamos atendiendo el centro y el oeste de Caracas a través de la línea Tacoa-Magallanes que debería estar por aquí y Cebuca y Boyacá. Que nos falta y que es lo que estamos trabajando ahorita, que lo vamos a hacer también aéreo, restituir esta conexión 230 entre Boyacá y el convento para cerrar el anillo completo y que cualquier falla, sea que se dé por Guarena o que sea que se dé por la Guayra en Tacoa, pueda tener la redundancia de mantener todo el sistema operando. Entonces, la restitución del anillo del cierre en 230, nosotros la calculamos en unos 3 días de trabajo de nuestro personal. Ahora, además del costo y el malestar que genera este hecho, bueno, restituir esto nuevamente nada más en material son 35 millones de dólares que le cuestan a los venezolanos porque en definitiva este es un sistema público que lo construimos sea por ingreso petrolero o sea por pago de impuestos. Entonces la gran reflexión que uno hace aquí es, si es necesario llegar a acciones de este tipo, para dilucidar o confrontar ideas o que se confronten como se deben confrontar en cualquier sistema democrático que es precisamente por la vía de los votos. Entonces en Venezuela... Bien amigos, a esta hora ofrece un balance el Ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, respecto a la situación del sistema eléctrico que dice que ya está 100% recuperado.